Unas papas gratinadas con queso y tocino que quedan para chuparte los dedos que yo sé que te van a encantar. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ajo molido, cebolla molida, sal al gusto, papas, una combinación de queso para gratinar. Tengo aquí crema de pan molido, sabor italiano y cebollitas doradas. Esto es todo lo que necesitamos para estas papas gratinadas con queso y tocino. Vamos a la obra, a prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí quiero empezar con el tocino. Ustedes saben que el tocino es el que se lleva un poquito más de tiempo. Voy a cortarlo en pedacitos chiquititos de esta manera. Ya que los tenga todos picaditos, los voy a agregar al sartén y vámonos hacia la estufa a empezar a cocinarlos. Los vamos a cocinar a fuego mediano y nos vemos cuando ya esté bien doradito. Aquí miren, ya está el tocino bien doradito y ya es momento de remover. Recuerden, tengan cuidado porque se les puede quemar muy fácilmente. Ya tengo un platito aquí con una servilletita para quitar el exceso de manteca. Aquí voy a continuar, miren, a este plato le voy a agregar agua. Por el motivo que ahí voy a estar agregando las papas cuando ya las haya pelado completamente para que no se me vayan a oscurecer. Recuerden de limpiar bien sus papitas y quitarles bien esos ojitos. Pues aquí continúo y les muestro cuando ya haya terminado. Aquí miren, ya he terminado con las papitas y voy a empezar a cortar las papitas en cuadritos de esta manera. Vamos a rodajarlas cuatro veces cada pedacito de este y vamos a cortarlas. Quieren tener estos cuadritos casi la misma medida por el motivo que quieren que todo se cocine al mismo tiempo. Yo voy a continuar picando el resto de las papitas. Aquí miren, ya he terminado y ya lo puse en un bol. Ya de aquí voy a empezar a preparar la crema de pollo. Voy a agregarle los condimentos aquí y vamos a incorporar hasta que todo esté perfectamente incorporado. Ya que tengan todo bien incorporado, ya es tiempo de, miren, dejarlo de esta manera. Miren cómo se mira, eh. Lo voy a poner en un ladito y voy a continuar con los chiles serranos. Tengo dos chiles serranos que también pueden omitir si no les gusta lo picoso. Pero en realidad este platillo no queda picoso. Estas papas gratinadas con tocino y queso no quedan enchilosas para nada. Los chiles serranos le dan un sabor delicioso, más no picante, eh. Aquí lo voy a agregar, miren, aquí al resto de los ingredientes y vamos a incorporar una vez más. Cuando ya lo hayamos incorporado, lo agregamos a las papas. Aquí voy a mezclar, incorporar todo, que todas las papitas queden bien mojaditas con todo ese aderezo. Y agregamos el queso y sean generosas con su queso. Vamos una vez más a mezclar, incorporar todo. Aquí ya le estoy agregando un poco del tocino y mezclamos una vez más, eh. Aquí tengo el sartén que me voy a llevar al horno. Voy a agregarle una cucharita de aceite en el fondo y voy a incorporarlo todo, todo, para que no se vaya a pegar la papita cuando me la lleve al horno. Miren, aquí ya tengo toda la papita. Voy a empezar a agregar aquí el queso. Vamos a agregar también el pan, panko. Lo vamos a agregar aquí. Vamos a incorporar perfectamente. Y aquí a esto también queremos agregarle el resto del tocino, eh. Queremos agregar todo esto y mezclarlo perfectamente. Aquí yo voy a agregarle también la cebollita doradita. Y ya que esté todo bien incorporado, vamos a agregarlo aquí, miren, a mis papas. Miren nomás qué delicia, eh. Todo aquí lo agregamos, ya que lo hayamos agregado, pues esto aquí ya está. Lo voy a tapar con papel, lo voy a cubrir. Pero antes de cubrirlo, quiero mostrarles cómo se mira, eh. Miren todo ese tocino, todo el quesito, la cebollita doradita, el pan, el pan rallado. Miren nomás. Pues esto aquí ya está, vámonos a cubrirlo completamente con el papel de aluminio. El horno ya lo prendí a 350 Fahrenheit. Precalentarlo, recuerden de precalentar su horno y vámonos a llevarlo al horno. Aquí miren, ya estoy lista de agregarlo. Y nos vemos en unos 45 minutos. Ya han pasado los 45 minutos y ya estoy lista de remover. Miren nomás qué delicia. Todo quedó bien doradito. Está esto bien suavecito. Y pues yo ya aquí quiero empezar a acomodar mi plato. Yo ya voy a agregar todo esto a mi plato porque esto huele rico. Ya mi hogar huele delicioso. Aquí miren, ya estoy preparando mi platito. Pero quiero mostrarles de cerca cómo se mira esto. Esto quedó riquísimo. Ya estoy lista para la presentación. Amigos, amigas. Aquí ya he terminado con estas papas gratinadas con tocino. Miren nomás qué delicia. Mi hogar huele delicioso. Y ustedes saben que esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿eh? Con todo ese tocino, toda esa cebollita doradita. Miren, la boca se me hace agua. Permiso. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para que prueban para que probaran conmigo. Permiso. Mmm. Mmm. Miren nomás. Esos dos serranos, chiles serranos, le dieron un toque tan sabroso. Más no está picante. Que digan, está demasiado picante. No. Las papas están cociditas, pero no sobrecocidas, ¿eh? Esto quedó delicioso. Por supuesto que tiene los ingredientes que a mí más me gustan. Mmm. Definitivamente una guarnición perfecta. Para ese tiempo que ya vienen las fiestas. Las fiestas ya están aquí. Vamos a preparar una guarnición, miren. Perfecta, deliciosa, económica. Elaboración. No es demasiado largo. Y saben qué? Queda esto riquísimo. Delicioso. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like. Compartas mis videos en las redes sociales con tus amigos, con tus amigas, con tus seres queridos. Para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita. Y si ya la presionaste, mira, déjala activada. Para que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, como lo quise hoy este día, vas a ser notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haber dado le play a este video y a todos los demás. Yo me despido con esta delicia. Pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y por supuesto que yo quiero que ustedes estén preparados y preparadas para las fiestas. Y puedan cocinar unas papas latinadas con tocino. Nos vemos en la próxima rica receta. Adiós. Adiós.